Argentina post-mundial, algo que no queríamos hablar, menos ahora, después de la eliminación en octavos de final, temprana eliminación, pero tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a discutir qué pasa con los temas que estábamos ocultando, tapando, más allá de hacer un análisis de lo que pasó en el césped sobre la reacción de Messi, los jugadores, Sampaoli, la rescisión del contrato, si renuncia, si sigue, de qué manera lo hace. Me parece que hay muchos problemas que tenemos que abordar los argentinos. Primero, saber ganar y saber perder. Como educador tenemos que darle la derecha a un equipo como Francia que ganó muy bien. Siempre pasa lo mismo, siempre aceptamos la derrota en cualquier tema. En el tema político, el que pierde dice fraude, levanta la bandera de esto no valió. Cuando hay un juez que da y dicta su sentencia, no, me parece que estuvo mal, que era otra cosa. Cuando se vota una ley por mayoría, los argentinos hacemos en todos los temas lo mismo. No, no perdimos, fue culpa del árbitro, fue culpa de la ley, es porque tienen mayoría y no discuten las leyes. Entonces, tenemos que aprender a saber ganar y aprender a saber perder, a construir ciudadanía. Esto que hacemos en Ciudad Humana, en Ecomedios, los lunes a las 4 de la tarde, ¿cómo se hace? Transitando, recorriendo, dialogando, creciendo, proponiendo. No siempre tenés la verdad. Es como un intercambio de monedas. Yo te doy mi moneda y recibo la moneda del otro. Yo me llevo la moneda que me dio el otro, la idea, el pensamiento, la manera de ver, la realidad. Y el otro también se lleva mi moneda, de las cuales yo veo, como estamos haciendo en este momento. También espero tu comentario. ¿En qué temas tenemos que crecer? Porque ahora viene todo el tema del dólar. Hoy se está hablando de la suba de los precios de la nafta, del gasoil, de las petroleras. Un 3, un 5, un 8, un 25% de aumento. Me parece que son los temas que tenemos que hablar los argentinos. Se viene paro docente. Otra vez, paritaria nacional docente. En la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, se vuelve a hablar de a cuánto se tiene que ir el salario. Todos estos temas, esta agenda amplia que tenemos que abrirnos los argentinos. El oficialismo y la oposición. Perdimos. No resultó. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al FMI, al expresidente del Banco Central, a los ministros que se van del gabinete. ¿Quién ganó? La verdad que en ese sentido, y haciendo otra vez el paralelismo con la selección nacional, nos falta mucho aprender. Nos falta mucho recorrer los argentinos para esto. Yo, por lo pronto, los invito al viernes que viene, a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía, a verme por Canal Metro, en Proyecto Propio. Volvemos a la tele, Canal 8 de Cablevisión, 511 de Telecentro. Volvemos a la televisión con Proyecto Propio. Y como siempre, los lunes a las 4 de la tarde, en Ciudad Humana, por Ecomedios.